Me siento contento Pero a veces muy triste Dichoso porque te tengo pero triste Porque no te siento Extraño tus abrazos Y tus dulces besos Y hasta a veces presiento Que de mi te fuiste No juegues con mi vida Por Dios te lo pido Pues sabes que tus labios son para mi el alivio De la enfermedad que tu misma causaste Cuando tu indiferencia empecé a notarte Si no puedes cambiar conmigo Dale una señal A mi corazón Para que no te piense Para que no te ame Y así evitar Que sufra este dolor Sé que somos humanos Y que no somos perfectos Que tenemos errores Pero se pueden corregir Devuélveme tus besos Y tus caricias Por favor no pienses Por favor no pienses Alejarte de mi Si no puedes cambiar conmigo Si no puedes cambiar conmigo Dale una señal A mi corazón Para que no te piense Para que no te ame Y así evitar Que sufra este dolor Que sufra este dolor Y asíCI Y así